buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en el servidor de cubecraft y vamos a echar unas partiditas de ahora me voy a ir a lucky islands ya me interesaría bastante jugar lucky islands ya ya listo vamos a ver parece que ahora está más lleno de el lucky island vamos a ver ok el otro me está salvando ya ok se me va a servir para dejarlo como trampa no qué hacen estas acá ok ay casi ya empezamos mal no sé cómo apareció aparecieron brujas y cómo no será que yo le haya pegado y se habían convertido en brujas no creo porque si también podría podría aplicar un experimento si en todo caso no estaría mal si yo aplicara el experimento porque en realidad yo le pegué le pegué a dos y lo más probable es que esas dos se hayan convertido en brujas tiene sentido tiene sentido lo que estoy diciendo pero necesito confirmarlo ahí patata caliente bloques aquí que yo sepa que hay uno más bloques y aquí al dentro hay dos más este me dio el frostbath frostbath one ya a ver ya a ver ok enderpearl vamos a tirarnos al centro no no hoy no vamos a romper todo esto que está acá vamos a arrancar todo esto que está acá esto no era un cofre de trampa a ver primero necesito comida segundo voy a tener que dirigirme por allá espérate hay que irla aquí en realidad no tengo nada ya me han tocado puro bloque o sea nada o sea sin esto no puedo avanzar manzana manzana mira mira lo bote encima soy tonto encima creo que ahora la suerte va mejorando ahora porque me decidí comer la otra manzana porque si en el caso de que me llegase a morir o me llegasen a matar no no quiero que las manzanas queden en poder de otro ya eso es como una técnica conservadora frozen shot bow se cayó en serio wow que opi key opi o sea o sea ya ok please escucho un gato ahí hay un gato en agua así así sí ahí 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 me puedes dar tu foto gracias por tu foto siguen quedando 5 jugadores aún no sé que pasa pero voy por aquí acá y agarro todo este montón de plata al fin puedo hacerme una espada pero tampoco me sirve mucho ya ahí listo no tengo nada más no aquí no hay nada más quedan 3 jugadores parece que ahí veo uno en efecto veo uno ahí ¡Listo! ¡Listo! ¡Gané! ¡Gi-Gi! Y ahora estamos en el mapa de Blossom 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¿Qué me habrá tocado? ¡Ah! ¡Change to 1! ¡Ya! ¡Zombie! ¡Ya! Ok, 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 ok O sea, me estás haciendo referencia Que yo voy a tener que dirigirme por acá Vamos Era eso Listo, uno menos Y ahora hago uno, dos Tengo que chocar con los de ahí Frost Pathwand Vamos por acá ahora La verdad que aquí yo puedo trackear a los jugadores Daría propio PP Ahí está el otro lado Ah, ya tengo esto Ya, sigamos Poción de velocidad No me lo esperaba No me lo esperaba Ah, ya está No 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 Mira, por lo menos le hice daño Y ahora estamos en otra partida más No tenía muchas cosas para hacer Así que... Bueno, ¿qué más le va a hacer? Listo Listo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Un cerdito no me sirve mucho No sé si se lo lancé bien Ah, sí, se lo lancé bien Tengo comida Tengo de esto Ahí está Pichkin Wow Alguien me está dando Frozen Ya Oh Yeah Wow A ver Galtrón No puedo volar Eso sí que me ha pegado un susto Estoy en Cora O sea, si me caigo muero ¿Y qué como yo entonces para regenerarme? Ah, esto Puedo comer de esto yo Uno Dos Tres Cuatro Tres H Ese de ahi hay que me tire Oh, casi Oh Vamos Ah, tenia una fada de piedra sola Yo pensaba que la tenia encantada Ya vamos a avanzar Ya vamos a avanzar Ya vamos a avanzar Wow, casi Por poco me bota el rayo No 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 Tengo No 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 Estamos en la penúltima partida Vamos a ver que sale A ver, vamos viendo Estamos en el mapa de Blossom Agua Ese es grappling Ya tengo algo con que defenderme Tengo un poco más de traje No, casi Este tenía cosas buenas, el otro no Escucho que como que se me estuviesen atacando A ver, un Frosty Grappling Ya, ok Ok, disolving material, craft fast No Otra vez Ay, a menos mal, estaba convencido de que me tocas otra vez Ya, ok Me queme ¿Es en serio? Por lo menos no le cobro la kill Vamos a esperar un rato Aquí por lo menos son 12 Vamos viendo Disolving craft Soy material Crafting fast Ya Nunca me ha gustado ese sueño Ya ven Sigamos Tengo lo que más daño hace Oh, gracias Oh, gracias Regeneration Listo 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 Entonces Entonces Ahora Lo que hago yo Se voy a ponerme aquí No 16 Diamante Tengo aquí Y ya está. 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 ¿Dónde estaba? ¿Es en serio? ¿Qué pena? Tenía la opusión de la vara invisibilidad. No sé a dónde me pegó. En serio? En serio. Y ya está. No. No. Y ya está. Así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No. ¿Es en serio. Oh, es en serio. No cuenta. No cuenta. No. 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 Esto Uy, todo así pero a raya Ya no me falta sobrevivir nomás Eeeh Eeeh Ay, escumí acá No, ahí está Vamos regenerando, regenerando Voy a echarle a romper bloque Te, ay, ahí está Oye, te Ya A ver, conseguí 13 Ya Tengo 18 37 55 Ya, voy a picar los de arriba también 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Ese Ese ya no me está mirando Así que Puedo ir por acá Ya se me quitó Ya ve ¿Cuánto damos de vida? Uhhh ¿Cuánto damos de vida? Casi ¿Cuánto damos de vida? ¿Cuánto damos de vida? ¿Qué? ¿Qué puedes comer, por favor? Ahí está Se Fuguió en soñata incluso ¿Se sofocó? Eeeh Ender Pearl Generator Ok Mira Necesitaba esta hace rato ya Pero no importa Eeeh Ah, mira, mira, mira Podemos clicar este Podemos hacer así 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 Me quito esto Y lo coloco Casi He ganado GG Wow Esto ha sido Bastante Bastante bonita en realidad Ya Y Eeeh Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y recuerden Suscribirse Eeeh Comentarios constructivos Un like Si me quieren seguir apoyando así Y Eeeh También Me pueden apoyar también Por medio de Eeeh ¿Cómo se llama esto? Por medio de apoyo Ya Por medio de apoyo en sí Ya Eso me seguiría No sé Me gustaría tener también El rango de youtuber Pero bueno Bueno Siendo así Eeeh Esto ha sido todo Adiós